¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a comenzar en el día de hoy! ¡En este abierto aniversario! ¡En los años que se toman así! ¡Vamos a ir a la segunda, la de mí! ¡Ahí está! ¡La de la familia Vena! 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 ¡Y todo el cuerpo que está presente en el día de hoy! ¡Somos! ¡Los hermanos Vena! ¡Y esta se llama! ¡Esto! ¡Esto que suena! ¡Así! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos a ser Manos Vena! ¡Arriba, arriba! ¡Esto de Perú! ¡Los hermanos Vena! ¡Saludad a la gente! ¡Los hermanos Vena! ¡Los hermanos Vena! ¡Los hermanos Vena! ¡Así! ¡Así! ¡Así se toman! ¡No les he revesado! ¡Esto es enorme! ¡Noråes Vena! ¡Si te vuelves a enamorar! ¡No te equivocas otra vez! ¡No te equivocas! ¡No te enamores solo! ¡Vamos! ¡Sí! Y si te vuelves a enamorar No te equivoques otra vez No te equivoques No te enamores como yo De que mañana vas a llorar De que mañana vas a sufrir No te equivoques otra vez No te enamores como yo De que mañana vas a llorar De que mañana vas a sufrir No te equivoques otra vez No te enamores como yo De que mañana vas a llorar De que mañana vas a sufrir No te enamores como yo Y no te enamores como yo De que mañana vas a sufrir No te enamores como yo Tengo una parquilla ¡Para que mañana vas a ir! ¡Para que mañana vas a ir! ¡Ale, al, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Y ahora contactamos todo el mundo La vecina más alegre Esa parecida Así La vecina más alegre Por ti me enamoramos Y tu miranda de sonrisa Se tiene apropiado Para ti Siempre me veo cariobrar Cuando pasas a ríe Y por un beso de tu nariz Y tu no es algo bien Y por un beso de tu nariz Y por un beso de tu nariz Que te lo llevas aquí Para no ser feliz Y por un beso de tu nariz Que te lo llevas aquí Para no ser feliz Y ahora contactamos todo el mundo La vecina que clama Que me enamoró de ser Y eso nos firma Nos estamos tomando Para todo el Perú Y abrimos la ventana De los hermanos Y ahora Y ahora Vamos a continuar Señores ¿Dónde está la gente más alegre? 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 René, ahí está presente esa mujer, y para las trabalaritas, para Teba, y Catisita, ahí está Cati, a ver un pasito por ti. Esa bandita, 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 esa bandita. Así, 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 bueno, todos a los niños, señores, todos, los hermanos, mira. El amor, el amor de la patrista, el amor de la patrista, a veces vuelve, a veces vuelve. Así, 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 bueno, todos a los niños, señores, 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 señores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!